Y bueno, también tenemos todos los días información de utilidad, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Y en este caso, aquí algunas recomendaciones para que eviten caer en manos de los ciberdelincuentes que ofreciéndoles regalos, crean conexiones emocionales con nuestros hijos a través de los videojuegos. Esta es información útil para tener en cuenta. Niños y adolescentes se han convertido en víctimas recurrentes de los ciberdelincuentes. Videojuegos y chats son el mayor riesgo y así puedes minimizarlo. Activa controles parentales, consolas de videojuegos, redes sociales e incluso los sistemas operativos Android y iOS tienen funciones de control y monitoreo. Al jugar, usan nombres distintos a los reales y se aconseja usar el chat con bocinas en lugar de audífonos para que los adultos escuchen todo. Si se conectan todos los días a videojuegos, contrata una red privada virtual o VPN para que sus perfiles se conviertan en anónimos. Aún así, platica con ellos sobre los riesgos. Los ciberdelincuentes crean conexiones emocionales con los niños y adolescentes mediante engaños y regalos. Luego les piden fotos, información personal y citas. Esta confianza te permitirá prevenir el ciberbullying y platica con ellos sobre la importancia de no agregar desconocidos en redes y no prestar sus contraseñas. Procura usar contraseñas robustas, es decir, con mayúsculas, minúsculas, número y símbolos. Uno TV